El día de ayer me la pasé jugando mi juego favorito actualmente, Bloxfruis, haciendo lo normal, subiendo de nivel, farmeando dinero, esclavizando personas para que trabajen para mi, ya saben, lo normal. Sin embargo, hubo algo que añadí nuevo a mi lista, y eso es cazar recompensas. Oh, Bounty, si así prefieres llamarlo. Estuve un buen rato cazando personas y aumenté mi Bounty, como ven, hasta 2.8 millones. Todo iba de maravilla, hasta que llegó un hacker y me mató usando su magia Pokémon. Obviamente, yo reaccioné de la mejor forma posible. Fui muy comprensivo. De hecho, les muestro mi reacción. Me cago en la puta, me cago en la puta, me cago en la puta, maldito jaque, maldito jaque, maldito jaque, maldito jaque. Hijo de su madre, hijo de su madre, hijo de su madre. Respira, exhala, siéntate, juguemos un ajedrez. ¡La puta madre! Me lleno de orgullo yo mismo. He madurado mucho, ¿no creen? Bueno, después de que partiera como 50 meses en el proceso, reflexioné, y al final, pues me fui a YouTube, vi unos videos del Yusnova, y se me ocurrió una idea. En la pestaña de comunidad de mi canal, les pregunté a ustedes, bueno, mejor dicho, les pedí que pusieran sus preguntas más tontas, absurdas y sin sentido que tuvieran. Y bueno, hoy las voy a responder todas y cada una de ellos. Así que, empecemos con este desmadre. ¿Quién fue primero, el huevo o la gallina? Yo. ¿Te gusta Clash Royale? No, no juego Clash Royale. ¿Juegas Clash Royale? ¿Otra vez? Que no, no juego Clash Royale. ¿Por qué me duelen los brazos si no tengo brazos? ¿Y por qué estoy escribiendo esto si no tengo brazos? Pues no sé, bro. Si no sabes tú, menos yo, aunque seguro estás escribiendo o con las patas o con el pito. Si Roblox tiene el diseño de Lego, ¿por qué Lego no demandó a Roblox? ¿What the fact? El emoji que puso, ¿eh? Pues mira, yo creo que fue algo así. El juez va a entrar en la sala, por favor, todos hagan silencio. Soy el juez, los voy a podrir a todos. Por favor, tomen asiento. El día de hoy, el dueño de Lego demanda al dueño de Roblox por usar su diseño. ¿El acusado tiene algo que decir? No, yo no he hecho nada. Yo no he usado ningún pinche diseño del que dicen. Objeción, su señoría. Disculpe, pero el único que puede agitar es su puto abogado. Usted cierre la boca, ¿ok? Dueño del Lego. Pinche juez culiao. Jeje, lo mandaron a callar. Ok, mi veredicto es el siguiente. Espere, espere, pero no he dicho nada del caso. La puta madre que te parió, te dije que te callaras. Pero su señoría, usted mandó a callar a mi cliente. Yo soy el pinche abogado. Ah, no más, si es verdad, es que todos nos parecemos... Bueno, de hecho, todos somos la misma persona. Prosiga, prosiga. Bueno, como decía. Bueno, mi veredicto es el siguiente. La puta madre, no me dejaste ni hablar, culiao. Por favor, no use ese tono conmigo o tendré que abatirlo a base de palos. Sí, sí, lo que digas. Gordo de mierda. Oigan, ¿podríamos apurar esto? Tengo que robar más diseños. Digo, digo, tengo que actualizar Roblox. Bueno, mi veredicto es el siguiente. Y el que me vuelva a interrumpir, le voy a meter esta guadaña por donde no le brilla el sol. Y ya le digo yo que no es el oído. Espere, señor juez, espere. Espere, espere. Ya ves que estoy un poquito lento. Espere, espere, espere. Yo tengo una duda, yo tengo una duda. Y este pelotudo de dónde salió. La verdad es que ni siquiera yo sé de dónde salí. Pero tengo una pregunta. ¿Puedo hacerla, señor juez? Ni modo, hágala. ¿Por qué todos somos los mismos? O sea, tenemos literalmente la misma cara, los mismos lentes, la misma guadaña. O sea, ¿qué pedo? Literalmente puedo mirar para acá y no hay nadie. Niño, no le busques la ciencia a esto. ¿Ok? Solo diviértete. No más, si es verdad. Bueno, me voy a la verga. Nos vemos un rato después. Bueno, ahora sí. Eh, mi veredicto es el siguiente. Señor juez, pero no he dado mis... Ok, no quería, pero me obligaron. ¿Alguien más va a interrumpirme? Así me gusta, carajo. Bueno, lo que decía. ¡Demonios, ya se me olvidó! ¿Saben qué? Venga, a la chingada. ¿Qué os den? Yo me voy a teletransportar y me voy un rato a la isla de las Amazonas. ¡Ah, carajo! Sabía que tenía que pagar al caso cerrado. Bueno, ni modo. Será para la próxima. Ok, dueño de... ¿Dueño de Roblox? ¡Puta madre! Ya se escapó. ¡Siguiente pregunta! El que descubrió la leche, ¿qué estaba haciendo con la vaca? En mi mente se recrea una pequeña escena gracias a tu pregunta. Ahora sí, vaquita. Te voy a dar lo tuyo, mami. ¡Demonios, si tengo la mente enferma! ¿Por qué ella no me ama? Te la voy a responder muy fácil. Por... ¡Noob! Ellas lo que buscan es a un hombre mamadísimo. A un hombre que rompa un árbol con solo un puño. Así que yo, amigo mío, te voy a entrenar. Y te daré mis consejos para que te vuelvas en una persona mamadísima. Y ella, si te quiera. Empecemos con la secuencia de entrenamiento. Paso número uno. Corre todo el mapa y nunca pares. Corre, corre, corre. Tú puedes, tú puedes. Vamos, 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 vamos. Solo son 50 millones de kilómetros. Vamos, 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 vamos. Paso número dos. Escoge un árbol y pártale su madre. Hmm, creo que esté bien. Ahora sí, arbolito, te vas a enterar. Te voy a partir. Te voy a golpear hasta que quedes hecho troncos. Te voy a partir como Steve parte madera en Minecraft. Es decir, de un solo golpe. Ahora sí. ¡No, me atrapó! ¡Ah! Ah, sí, olvidé decirlo. Algunos árboles te atrapan y te meten las ramas así. Ten cuidado. Paso número tres. Entra a una mazmorra y mata al boss. Oye, pibe, ¿en serio tengo que hacer esto? Hazlo. Si quieres que ella te ame. Pero, wey, no sé si vale el que lo hagas. Ok. Ya lo hago. Ya valí madre, 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 ya valí madre. Ah, qué suerte. No está. Bueno, ni modo. Nos piramos. Pinche mocoso. Tuvo suerte. Paso número cuatro y final. Agárrate de aquí y tírate al mar. Y nada un buen rato. Eso sí, no seas bruto y lo hagas si tienes fruta, porque si no, cagaste. Si Pinocho dijera que le va a crecer la nariz, ¿le crecería? No lo sé. Vamos a preguntarle a un experto. Hola, buenas tardes. Hola, Lau. ¿Cómo estás, bro? Tanto tiempo. Hola, Butler. Mira, te tengo una pregunta, bro. Si Pinocho dijera que le va a crecer la nariz, ¿le crecería? Pero, Lau, tú eres marico. ¿Por qué me pregunta esa weá? Si yo solo soy un pinche barrero. O sea, tú eres tonto, ¿qué? Perdóname, Butler. No era mi intención. Es que eres la única persona que conozco. No tengo amigos. Vete a la chingada, Lau. Ya no somos amigos. Chale. ¿Y si te compro una cervecita? Pues sí, somos amigos. ¿Te gustó? No. ¿Por qué el mundo gira en sí mismo y no se marea? Ya te digo yo que sí se marea. ¿Sabes por qué? Porque cuando llueve, eso significa que la tierra está vomitando. ¿Por qué se llama planeta Tierra, aunque sea mayor parte agua? Creo que estás equivocado, ¿eh? Porque aquí yo veo... Bueno, espérate. Bueno, sí. Ahora que lo pienso en sus preguntas, sí tiene sentido. Pero aquí hay poca tierra y aquí hay mucho mar. ¡Preguntémosles a un experto! Ok, voy a llamar a mi amigo. ¿Vale? Y vamos a preguntarle esa pregunta. A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Aquí, a ver, aquí. Aquí está. Uy, espérate, que se cambió el nombre. Ah, listo, ya está. Vamos a llamarlo. Espero me conteste. Este pibe es profesional en este tipo de preguntas, ¿eh? O sea, si él no tiene la respuesta, pues nadie la tendrá, ¿eh? Así que... Bueno, si no contesta, cagamos, gente. Bonito el tono de Discord, ¿no? No me contestó. ¿En qué trabajan los médicos? Voy a responder a tu pregunta. Y todos atentos, porque esta es la respuesta del siglo. Salvando vidas. ¿Desde cuándo te conoces? ¿A qué te refieres con tu pregunta? ¿No estarás preguntando si me hago la paz? ¿Eres fan de MrBeast? No, no soy fan de MrBeast. MrBeast es fan mío. ¿Por qué si nacemos en 12 meses esperamos 9 para cumplir años? ¿Yo qué voy a saber, Martín? Pregúntale a tu jefa. Si me pego y me duele, ¿soy fuerte o débil? Eres pendejo. ¿Y buff al P.E.K.K.A.? Por cuarta vez, no juego Clash Royale. ¿Es cierto que nerfearon al minero? La verdad es que ya no pienso ni responder a su pinche pregunta. Si un jabón se cae en la ducha, ¿se limpia el piso o se ensucia el jabón? Ocurren las dos. ¿Cómo el creador del internet hizo un internet sin internet? Si los kiwis tienen pelo, ¿por qué las naranjas no son negras? No lo sé. Tú dime. Bueno, ni tú ni yo sabemos la respuesta, así que... ¡Preguntémosle a un profesional! No me volvió a contestar, ¿verdad? Si sumas 2 más 2, ¿da 5? No, amigo, estás equivocado. ¡Da 8! ¿Por qué cuando el planeta gira, nosotros no giramos? Por la misma razón por la que no puedes tener novia y sigues siendo virgen. Tomas agua y si tomas agua caliente al tiempo o fría. Depende. Si tengo calor, tomo fría. Si tengo frío, tomo caliente. Y si no tengo ni calor ni frío, pues tomo malta. O Coca-Cola también funciona. ¿Cuál es tu anime favorito? Diría yo que Kimetsu no Yaiba. Aunque Boku no Pico también tiene picos de calidad, ¿eh? Tiene un buen trasfondo, un buen desarrollo de personal. ¿Qué estoy diciendo? Boku no Pico no tiene nada de eso. Obviamente que Kimetsu no Yaiba. O sea, qué pedo. No sé qué quería llegar con este chiste, pero bueno. Siguiente pregunta, por favor. El café es café por el color café o el color café es café por el café. Amigo, tienes una sedia problema con el café. Yo te diagnostico café cólico. Ok, voy a dejar de darle golpes a la mesa porque si no va a llegar mi mamá y me va a lanzar un chanclazo. Y no quiero que la cara me quede con la marca de una chancla. Así que no más golpes a la mesa. Bueno, un último. No, mentira. ¿Por qué separado se escribe todo junto y todo junto se escribe separado? Ni puñetera idea. Y como sé que mi amigo no me va a contestar porque soy muy pesado, supongo. Pues voy a responder tu pregunta con algo que me dijo un viejo sabio. Pito. Si un perro mide dos metros con una naranja rosada en la mano, ¿cuál es la razón de nerfear al minero? La neta que tienen algo con Claroyale, hermano. En serio. ¡A la verga tu pinche minero! ¿Qué harías si tuvieras el Byakugan? Carrita rarita. ¿Qué harías si tuviera Byakugan? Algunos pensarían que estaría mamadísimo y podría ganarle peleas a cualquiera. O podría tener una visión súper avanzada. ¿Qué haría yo? Seguramente... A ver, no puedo decirlo, no puedo decirlo. Y tampoco puedo decirlo. Bueno, sí, puedo decir una de ellas, pero de forma discreta. No dejen que me acercara a mi novia, por favor. Si llego a tener Byakugan, nunca dejen que me acerque a mi novia. Si Mateo tiene 15 manzanas y se come 30, ¿cuánto es la masa solar? ¿Sabes qué? A la verga con tu pregunta. Ya mismo te la respondo. Un saludo, MimiQB. Y gracias por explotarme mi cerebro. Literalmente tenía una neurona y ya estaba fallando. Y con tu pregunta, pues ya se me quemó. Así que... Cagué. ¿Cuál es tu manera de caminar favorita? Como una paloma, tío. Es súper divertido. Estoy haciendo... Obviamente que camino así, papá. Toda facha, papá. Camina como paloma. Y eres facha, papá. Ay, me voy a pegar un tiro después de este video. Bueno, mi gente. Esto es todo por mi parte. Espero que el video te haya entretenido. Me costó bastante hacerlo y editarlo. Llevó su tiempo. Estuve aquí como unas 2-3 horas metido. Y bueno, espero lo aprecien dejando su like. También suscribiéndose si les gustó. Y recuerden que si quieren más videos de este tipo. Me lo pueden dejar saber. Apoyándome con un like. Una suscripción. Y también dejándolo abajo en la caja de comentarios. También traeré otras dinámicas de videos. Para que así vayamos variando el contenido. Así que no tengo más que añadir. Con esto me despido. Un saludo. Y eso es todo.